Se murieron acá en la ciudad, según tenemos el reporte, el doctor Ramón Chávez, que era el director del Seguro Social, y un médico que procedía de la localidad de Guadualito, un ginecostetra, el cual murió al llegar aquí al hospital central, ya venía en malas condiciones generales. En el hospital central del occidente de Venezuela se encuentran en el área de aislamiento 52 pacientes, 11 confirmados, COVID-19 y 41 sospechosos, 3 con ventilación mecánica y 8 en la unidad de cuidados intensivos. El centro asistencial está presentando escasez de medicamentos para tratar la pandemia. No nos han llegado nuevos cargamentos de medicamentos ni insumos acá al hospital, por lo tanto muchos de estos medicamentos tienen que ser solicitados a la población, a los familiares. Sumado a la problemática de falta de medicamentos está el déficit de enfermeros intensivistas. En el área de ventilación mecánica por COVID-19 deberían estar trabajando 19 profesionales y solo cuentan con 11, lo que complica la atención. Ellas son las que se encargan del manejo de todos los equipos, de los ventiladores, de los monitores, de la atención del paciente que está en la UCI. Mientras tanto continúan contagiándose médicos y enfermeros. Ocho galenos están en aislamiento, al igual que una enfermera. En clínicas privadas están atendiendo a unos de cinco médicos, de los cuales tres están en cuidados intensivos. En Táchira, para EBTV Noticias, Fabiola Niño.